¡Vamos! ¡Basta que se vulneren los derechos de los estudiantes con discapacidad! ¡Basta que el Estado no se haga cargo de nuestros hijos! ¡Basta que los padres de familia tengamos que correr con todo! ¡Ellos son ciudadanos como todas las personas! ¡Tienen derecho a la comunicación, a la educación! ¡No es posible que en este colegio normalicen la violencia! ¡Miren ustedes este comunicado! ¡Donde dice que les preocupa más el honor del colegio! ¡Que sus hijos están resumiendo al lado de antisociales! ¡Justicia! 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 Si estamos aquí para protestar y para pedir justicia por los dos estudiantes con discapacidad que han sido agredidos en este colegio el director pone de pretexto que no ha sido en las instituciones ¡Pues no importa! ¡Eran sus estudiantes! ¡Se preocupan del amarillismo de los medios de comunicación! ¡Miren ese comunicado! ¡No ha habido ningún amarillismo! ¡Los mismos estudiantes se han grabado haciendo la agresión física! ¡Y eso es lo que ha salido en las redes sociales! ¡Y es lo que hemos visto todos! ¡No ha sido ninguna pelea! ¡No ha sido ninguna pelea! ¡Ha sido una agresión! ¡Estamos indignados y cansados de que se vulneren a los estudiantes con discapacidad! ¡Que no tengan espacio! ¡Que no tengan lugares! ¡Que las unidades educativas creen que nos hacen un favor al recibir a nuestros hijos! ¡Es momento de que se haga actividad! ¡Es momento de que se haga algo! ¡Eso es un Genau! ¡San13 luego de que se hace algo de시고 dobla!